Estos días he estado repasando el libro de John Vogel, que lo vamos a traducir al castellano, y hay un dato, es decir, que somos conscientes, pero es interesantísimo que en los primeros dos o tres años, pues bueno, la rentabilidad y el riesgo de la renta variable es muy elevado, como todos sabemos, y conforme te alargas en el tiempo, la rentabilidad y el riesgo de la renta variable se homogeniza de tal manera que podemos decir que en diez años de inversión los máximos y mínimos de rentabilidad y las renta variable se estrechan y, curiosamente, de diez años en adelante, a quince, a veinte, a veinticinco, es un poco irrelevante ya ese cambio, es decir, efectivamente, si inviertes a diez años vista te da exactamente igual que invertir a quince, quince tanto no, pero quizás a veinte o veinticinco. Pero diez es muy importante, es importante tener ese horizonte temporal para bajar, digamos, las probabilidades de equivocarte invirtiendo en renta variable, que para muchos inversores es importante, no tener volatilidad, no equivocarte. Evidentemente, hay que invertir con dinero que no necesitas, pero los mercados son lo que son, ¿no? Entonces, bueno.